Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 6 de septiembre. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Baca, rechazó los ataques del jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés, quien tildó de vividores y mercenarios de la información a los periodistas independientes nicaragüenses. A través de su cuenta de la red social X, antes Twitter, Baca expresó que los señalamientos de Avilés ratifican la censura en Nicaragua, impuesta desde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y que ha llevado al exilio a los periodistas. Baca expresó su rechazo a la estigmatización militar de la prensa y su solidaridad con quienes siguen haciendo periodismo. Las ofensas y amenazas de Avilés se dieron el lunes durante el acto por el 44 aniversario del Ejército de Nicaragua, tres días después que Confidencial publicará una investigación en la que se muestra el estancamiento del ascenso de los oficiales de las Fuerzas Armadas por el tapón impuesto por 20 generales leales a Ortega. En Confidencial.Digital lea la noticia completa. Expertos en temas de seguridad aseguraron que el ataque del general Julio César Avilés al periodismo nicaragüense es una demostración de lealtad hacia la dictadura de Ortega, con la que buscan asegurar la continuidad de sus beneficios económicos de la cúpula militar. Uno de los expertos consultados bajo condición de anonimato comentó que el sistema de represión y amenazas del régimen se ha extendido a los círculos cercanos a Ortega, los que tienen que hacer demostraciones más fehacientes de lealtad, por lo que adoptan el estilo insultante de la vicepresidenta Rosario Murillo. El experto señaló que en instituciones como la Corte Suprema de Justicia y la Policía se han realizado purgas internas, incluso contra personajes considerados intocables, por lo que Avilés necesita ser cada vez más convincente sobre su lealtad. Lea el análisis completo en Confidencial.Digital. El régimen sandinista está violando cinco derechos constitucionales, además de tratados internacionales con el cierre y robo de la Universidad Centroamericana UCA, rebautizada como Universidad Nacional Casimiro Sotelo. Una revisión realizada por Confidencial a la Constitución Política de Nicaragua revela que la dictadura violenta los artículos 58, 116, 117, 121 y 125 de la Constitución Política, que se refieren al derecho a la educación y la autonomía universitaria. El artículo 125 indica específicamente que los bienes y rentas de las universidades no podrán ser objeto de intervención, expropiación ni embargo, excepto cuando la obligación que se haga valer tenga su origen en contratos civiles, mercantiles o laborales. En el caso de la UCA, esta fue confiscada de facto sin que hubiera un proceso judicial en su contra. El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA, aseguró que la plaga de caracol gigante africana ya está controlada, después que se decretó una alerta fitosanitaria en semanas pasadas por esta institución. El IPSA informó que realizó un cordón sanitario en la zona afectada detrás del Zoológico Nacional y recolectó más de 38.000 caracoles. Según el IPSA, este molusco fue introducido al país por el exmilitar español Pedro Sierra desde hace un par de años, pero no dio detalles de las posibles consecuencias que éste afrontará.